Música Esta es una obra muy esperada por todo el pueblo, hemos peleado y bueno, finalmente ha llegado la obra de la plaza. Como habrán visto los vecinos a lo largo de estos días, se ha desarmado toda la estructura vieja y bueno, ya se comenzó a hacer todo lo que es cordones en el entorno de la plaza. La plaza se va a remodelar íntegramente, respetando toda la arboleda que es muy apreciada, tenemos árboles muy añosos y respetando todo eso, se va a hacer veredines nuevos, juegos infantiles modernizados. Una cosa que pedía la comunidad y por supuesto está incorporada es el acceso a los discapacitados, va a haber rampas para fácil acceso para discapacitados y bueno, alguna otra sorpresa que tendrá la plaza. Esto es un punto de encuentro muy importante, además es como el centro cívico de Gulla, en el entorno de la plaza tenemos la delegación, tenemos la policía, tenemos muchos comercios y sí, es un lugar de encuentro muy importante para el pueblo. Nosotros en octubre tuvimos una reunión en octubre del año pasado con vecinos autoconvocados. Un grupo de vecinos se reunió para hacer algunos pedidos y bueno, los pedidos hechos al municipio eran remodelación de plaza y cómo podía colaborar el municipio en la biblioteca. La biblioteca no tenía un espacio físico donde funcionar, entonces desde el municipio se propuso realizar esta obra y cederla para que la biblioteca pueda funcionar. Pegadito a la delegación, sí, sí, sí. Por suerte está terminándose la obra, es precioso, realmente es un espacio bellísimo, donde bueno, la biblioteca, como yo siempre digo, no es solo juntar estanterías con libros, sino generar montones de actividades culturales y eso vamos a poder tener atrás de la delegación y frente a la plaza.